Hola, buenas, bienvenidos a Espacio Innovación, un espacio en el que cada semana intentamos abrir una ventana al futuro, a lo nuevo. Hoy vamos a abrir esa ventana con Ayesa, una de las empresas andaluzas tecnológicas con más tradición en Andalucía. Factura más de 250 millones de euros y da trabajo a más de 5.000 personas por todo el mundo. Para hablar de Ayesa, para abrir una ventana a Ayesa, vamos a hablar con Juan de Dios Hermosín, que es el CTO de Ayesa. Buenas noches, Juan de Dios. Buenas noches, Raúl. Antes que nada, ¿qué significa CTO? Pues mira, CTO son las siglas en inglés, que ellos lo hacen todo muy práctico, es el Chief Technology Officer, que significa el director o el responsable de tecnología de una compañía. Es decir, que no en todas las compañías existe la figura del CTO, y en Ayesa, en esta última reestructuración, donde le hemos dado muchísima importancia a todo lo que es el ámbito tecnológico, sea de ingeniería o sea de consultoría, pues parece que la figura del CTO era necesaria. O sea, eres el líder de todos los proyectos de tecnología, digamos, de Ayesa. Y de definir de forma transversal la tecnología, el camino, la estrategia. Como he elegido bien para hablar de tecnología y de Ayesa, a la persona adecuada, ¿no? Vamos a intentarlo. Venga, pues antes que nada, ¿qué significa para ti estar al frente de eso, del área de tecnología de una empresa como Ayesa, que tiene tanta tradición tecnológica en la comunidad? Pues mira, es una... doblemente orgullo y responsabilidad, ¿no? O sea, es una responsabilidad importantísima, ¿no? Porque estás marcando los pasos, el futuro tecnológico de una empresa, pues ya que somos, por eso, unos 5.000 empleados, compañeros, ¿no? Y la responsabilidad es enorme, ¿no? Y el orgullo, pues no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Es mucho, ¿no? Y sobre todo porque cuando estás en el ámbito de la tecnología y la innovación, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy, eres consciente de que estás abriendo caminos que antes o no han existido y se han hecho pocas veces, ¿no? Y eres consciente porque ya lo has visto, pues ya por mi recorrido en el mundo empresarial, pues llevas ya ese año y ves que le cambias la vida a la gente, a las ciudades, ¿no? Y eso es muy bonito. Muy bonito. Sois una multinacional en toda regla, ¿no? Estáis en muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica y... También en Asia. Y en Asia también. De todos esos proyectos tecnológicos que habéis estado exportando, que cambian la vida a algunas personas, ¿cuál le destacarías? Bueno, esta es una pregunta que a un ingeniero, cuando llevamos ya muchos años en la vida profesional, tenemos que decir que nosotros los proyectos son como nuestros hijos, ¿no? Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que te acuerdas de cada uno de ellos como si fuera o como es algo absolutamente especial, ¿no? Entonces, pedirnos elegir es complicado. Y con los proyectos de innovación es doblemente, ¿no? Ya son... Creas un vínculo absolutamente especial. Pues todos los proyectos de innovación, sin lugar a dudas y sin excepción, tienen algo especial. Si no, no estarías en ellos. Pero sí es verdad que no todos te dan el fruto inmediatamente. La innovación es así. La innovación es un camino largo, metódico. Entonces, bueno, el que no te da ahora el resultado parece que le quieres un poco menos, pero no es así. Hay que estar atento y cuidando, ¿no? Que también te provees error, ¿no? Entiendo. Exacto, ¿no? Vamos a ver. Me gustaría después comentar un poco eso, ¿no? Porque muchas veces la innovación, todo el mundo piensa en algo, ideas felices y es así, pero después de la idea feliz todo es metodología, disciplina, trabajo. Y bueno, pero como me has pedido mencionar uno, yo mencionaría Netficien, es un proyecto que, como todos, muy especial, pero sí es verdad que en la casa, en Ayesa, hubo un antes y un después. O sea, por su volumen, por su implicación, éramos líderes en este proyecto, en la licitación pública con la Comunidad Económica Europea, quedamos los primeros de prácticamente 50 licitantes de toda Europa, eso es un orgullo que es difícil de describir, ¿no? Y después yo creo que para nosotros fue como la confianza definitiva en que la innovación es absolutamente necesaria y estratégica. No puedes plantearte o pensar si innovo o no, y yo creo que Netficien nos dio esa seguridad. Fue un punto de inflexión, ¿no? Totalmente. Te iba a preguntar después por Netficien, pero ya que ha salido, te pregunto ahora. Claro. ¿En qué consistía exactamente? Pues mira, este es un proyecto que se enmarca en el ámbito de la energía, de las redes inteligentes energéticas, las redes tal como van a ser en el futuro que vamos a tener en todas nuestras ciudades. En este caso, lo que viene, ya te sonará absolutamente, es energías renovables, microgeneración, microalmacenamiento, pues todo eso, ya todas las empresas que llevamos tiempo trabajando en esta línea, estamos probando eso cómo funciona, tanto aspectos técnicos como modelos de negocio, ¿no? Ahora aparece ya una nueva figura que se llama el prosumer, cualquiera de nosotros vamos a ser productores de energía y consumidores de energía. Y ahora empieza pues ahí, ¿y cómo te la vendo? Te la vendo a ti, me la vendes tú, punto a punto, no interviene la eléctrica, todo eso es complejísimo, las herramientas ya existen, pero todo eso hay que testearlo, probarlo. Y en este proyecto hicimos, tuvimos, se seleccionó una isla muy pequeñita, se llama Borkum, en el norte de Alemania, y ahí pues simulamos un pequeño continente. Entonces tuvimos esa suerte o esa capacidad, esa isla está conectada con un cablecito al continente, y durante ciertos momentos, evidentemente, no siempre funcionábamos en modo isla, nunca mejor dicho, ¿no? Y ahí era un living lab, un campo de pruebas ideal, idóneo, para probar todo esto, ¿no? Ese era más o menos la, sin el más o menos, el objetivo del proyecto. Que, me estás hablando de Alemania, de una prueba muy interesante en una isla alemana. Así es. ¿Cómo es exportar tecnología con marca Andalucía? Que es lo que hace Alemania, normalmente. Efectivamente. Pues no es difícil. O sea, te diría que la materia prima, la materia gris, en innovación, todo es el valor añadido, y necesitamos recursos, personas, pues muy capaces, muy bien formadas, y en Andalucía existe. O sea, yo te diría, evidentemente nuestros equipos son multidisciplinares, hoy día los proyectos son obligatoriamente multidisciplinares y multipaíses, ese es un requerimiento, pero nunca echas en falta de decir, en casa no tengo esto, nunca te ocurre. Pero bueno, tienes que utilizar recursos de fuera, se usan sin ningún problema. Con lo cual, pues te diría que llevar la marca Andalucía en innovación no es difícil, se hace bien. Lo otro es llevar, lo que ya te he dicho, organización, visión, disciplina, y bueno, pues lo digo con todo el orgullo, en Ayesa tenemos eso, ¿no? Y con estos ingredientes, pues ahí está. Ha cambiado la vida bastante desde que nació Ayesa allá por los años 60, nadie se me hubiera imaginado llevar tecnología a Alemania, y que fuera lo más natural del mundo, ¿no? Sí, sí. Tecnología, equipos, proyectos, ¿no? Efectivamente. Y ahora mismo se hace con eso, con naturalidad. Con total naturalidad, y bueno, lo que te comento, yo creo que también todo el movimiento Europa, europeo, la comunidad económica europea, todo el esfuerzo de innovación de los proyectos, no sé si se llaman Horizonte 2020, era el anterior, ahora se llama Horizonte Europa, Europa Horizon, el esfuerzo de innovación que está haciendo la comunidad económica europea es, no tiene precedentes a nivel mundial, es una cosa, y eso quizás no se conozca en todo el dominio público, pero es de agradecer. Y lo más, o sea, o un aspecto tremendamente deseable, bonito, es la unión que está haciendo de todos los sectores industriales empresariales europeos. Es un gran dinamizador, nosotros ahora, pues tenemos un ecosistema de empresas francesas, griegas. Y colaborando entre ellas. Y está colaborando. Y dando resultados. Diariamente, durante cinco años, llamadas diarias, eso une mucho. Oye, estáis muy volcados en aplicar tecnología al sector de las utilities, ¿exactamente qué significa esto? Pues utilities es el concepto inglés en el que se maneja cualquier suministro de un bien básico, como puede ser energía, gas, agua. Bueno, entonces, en este caso, nosotros sí estamos, o más que muy volcados, te diría que ahora mismo es muy preferente o importante para nosotros el sector de utilities de la energía, lo que son las eléctricas. Y la pregunta sería, ¿por qué no? Bueno, si ahora mismo analizamos todos esos proyectos que está promoviendo la Comunidad Comunica Europea de Innovación, ahora para los próximos siete años, 21-27, prácticamente no hay proyecto de cualquier índole. Piensan transporte, industria 4.0, marítimo, aeronáutico, todos tienen una componente energética, todos. Hoy nada se puede plantear que no sea energéticamente eficiente y sostenible. Entonces, bueno, pues ahí las compañías eléctricas entran de lleno, están en todo, están en cualquier, un claro ejemplo, movilidad, movilidad eléctrica, ¿no? La movilidad eléctrica se hace a través de la recarga del vehículo eléctrico. ¿Quién provee la recarga del vehículo eléctrico? Pues naturalmente las empresas eléctricas o las empresas asociadas con las cosas eléctricas para comprar la energía y poder recargar los vehículos. Es un ejemplo de interacción, ¿no? Bueno, nosotros en este sentido, pues yo te diría, pues hace ahora ya 10-12 años, iniciamos, empezamos a estar en los sectores más disruptivos del ámbito de energía eficiente, energía inteligente. Hace 10 años estábamos ya hablando de recarga de coche eléctrico, cuando lo comentábamos, pues la gente nos decía, pues a qué cosas más raras os dedicáis, ¿no? Hoy día ya todo el mundo, ya vemos coches eléctricos por la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tuvimos visión y también, por qué no decirlo, tuvimos un poquito de suerte, ¿no? O sea, pues nos metimos en aspectos que hoy día, insisto, son naturales, pero hace 10 años no lo eran, contadores inteligentes, almacenamiento masivo en baterías, y bueno, pues eso nos permite hoy estar en una posición, te diría que privilegiada, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestras utilities, siendo compañeros suyos en estos proyectos innovadores. ¿Cuántos proyectos tenéis en el sector de la energía que estamos hablando? ¿Cuántos proyectos tendréis activos ahora mismo? Ahora mismo, en este momento, creo que estamos 8 proyectos, no son todos del ámbito energético, pero sí, la mayor parte sí, tenemos esa suerte, ¿no? De ahí hemos creado todo ya un know-how en la casa, ¿no? Un skill muy potente y lo que suele ocurrir, unos proyectos te llevan a otros, ¿no? Ahí estamos. Entiendo con una inversión importante. Sí, para que ahora mismo esos 8 proyectos están movilizando aproximadamente unos 50 millones de euros, para que tengamos una idea, el volumen. Estamos hablando de proyectos de gran envergadura, de larga duración, son proyectos, normalmente no hay proyectos de innovación que no tenga menos de 3-5 años, y bueno, esa es un poco la situación. Por ir uno por uno, o por citar alguno, hay uno que se llama, además llama mucha atención, se llama StarCell, que creo que además ya está concluido, ¿no? O bueno, ya habéis pasado por lo menos el periodo de maduración. Sí, correcto. ¿En qué consistía exactamente? Pues bien, este es un proyecto precioso, todos los proyectos son preciosos, te lo voy a decir de todo, ¿no? Este es un proyecto en el que se analizan en el mundo de la energía renovable, en el caso particular de la fotovoltaica, ahí ahora mismo ya se están llegando a los límites de eficiencia máxima de los materiales actuales, normalmente basados en silicios, y ahora empieza, las vías que se abren son investigación de nuevas materias primas, en este caso, quisteritas, y son materiales que permiten elementos de células fotovoltaicas muy finitas, eso les da flexibilidad, de forma que puedes empezar a pensar, ubicar esta célula fotovoltaica, pues en sitios donde antes no te lo podías pensar, en elementos curvos, edificios, en multitud de elementos. El proyecto radicaba en analizar o explorar ese tipo de nuevos materiales, que además llevan otra ventaja de independizas de materiales actuales que son geoestratégicos, y pasa a las quisteritas que son materiales mucho más normales y muy poco contaminantes, ese es el camino, ¿no? Todos son ventajas. Aparentemente y a priori, si se acaba en buen término, que como tú bien has dicho antes, a veces es prueba-error, a veces no acaba, pero si acaba bien y parece que va en buena línea, pues sería todo ventaja. Estáis en otro proyecto, este actual, que se llama Custom Art, ¿no? ¿Este en qué consiste? Este es una evolución de StarCell, ¿no? Es ya en este primer proyecto, voy a aprovechar para comentarte, o sea, los proyectos de innovación se les mide por un parámetro que se llama, lo voy a decir en español, es el nivel de madurez, en inglés se le llama TRL, que es, y se cataloga desde el 1 hasta el 9, el 1 es cuando tienes la idea feliz, ¿vale? Y el 9 es cuando estás listo para ponerlo en el mercado, ¿no? Pues el proyecto StarCell fue un proyecto que pasó del TRL 3 al TRL 5, y esas son las fases en las que ya he tenido la idea feliz, ya lo he comprobado, y empiezo con las primeras pruebas, los primeros pilotos chiquititos, etc. Estar en el Custom Art pasamos ya del TRL 5 en adelante, ¿no? Y ya estamos ya buscando ya las aplicaciones concretas, concretamente en materiales para edificios, en los que empiezas a combinar cualquier material constructivo, techos, fachadas, ya aplicando estos materiales. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de pandemia, porque siempre hay que hablar de pandemia, de COVID, desgraciadamente, ¿cómo os afectó ayer esta situación? Pues ha sido duro, o está siendo duro, ¿no? La pandemia nos ha puesto a prueba a todos, pero yo creo que, evidentemente, con todas las precauciones, yo creo que podemos decir que la estamos superando, o estamos en una situación en la que ahora mismo ya nos sentimos, en cierto modo ya, con confianza, ¿no? No voy a decir que nos sintamos confortables, pero tenemos confianza en que somos capaces, lo que tiene que hacer una empresa, ser capaz de producir, de seguir haciendo lo que hacíamos antes, al menos igual de bien que lo hacía antes, y de una forma segura, ¿no? De una forma que nuestros empleados, lo primero es la salud, pues podamos trabajar con el máximo de garantías, ¿no? ¿Qué hicimos o qué hemos conseguido, no? Porque ya lo puedo decir como realmente lo hemos alcanzado, ¿no? Hicimos toda una transformación, yo te diría, prácticamente del 100% de nuestros procesos, formas de trabajar internas, herramientas, piensa, las herramientas de reporte de actividad, las herramientas de acceso a la oficina, las herramientas de reserva de los puestos de trabajo, todo eso lo reinventamos íntegramente, con el único objetivo, lo que te comentaba, de poder ir a la oficina de forma segura cuando teníamos que ir, cuando no estábamos en teletrabajo, y verificando que nuestra productividad seguía en nuestros estándares, en nuestra forma normal. Para que tengas una idea, normalmente en una empresa ha existido siempre un estándar, de lo que es el cierre de actividad, el cierre mensualmente, ¿no? Nosotros ahora mismo nuestros sistemas nos permiten prácticamente llevar un control diario, o sea, piensa, el cambio ha sido radical, ¿no? Lo que todos coincidimos que líneas de trabajo que teníamos, que consideramos que podían llevarnos 3, 4 años de transformación digital interna, de maduración tecnológica, prácticamente lo hemos hecho en 6 meses, eso ha sido lo que empezamos al principio, ni siquiera sabíamos dónde queríamos llegar, porque nadie sabíamos qué era lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, lo fuimos encajando y ahí estamos. De hecho, creo que estáis ofreciendo soluciones de este tipo a otras empresas, ¿no? ¿Cómo el proyecto Digital Site tiene que ver con esto? Exacto, eso es. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? Piensa que nosotros en Ayesa, en nuestro ADN, está vender a nuestros clientes y máxime si es algo que yo tengo para mí y estoy feliz y satisfecho con ello por rápidamente ofrecerlo a nuestros clientes, a los que muchos consideramos ya compañeros de viaje, ¿no? Cuando, en todo esto que te he comentado, y te lo he comentado en 10 minutos, en 3 palabras, pero fue un proceso largo y complicado y trabajando muchas horas todos los días, muchísimas, nos dimos cuenta que, oye, esto empieza a tener forma de... esto rápidamente se puede beneficiar muchas empresas de lo que estamos haciendo y rápidamente, con inspecciones que teníamos de trabajo, de la administración, nos certificamos para tener un certificado ISO 9000, ISO sobre la empresa segura, pues nos dimos cuenta, nos venía el feedback de, oye, lo que tenéis no existe, o sea, estáis en un nivel realmente... y bueno, pues dijimos, oye, rápidamente hicimos la productización de esas diferentes soluciones, lo interesante son todo soluciones de mercado, algunas readaptadas, y las hemos puesto ya en forma de producto, y ya, pues de hecho ya estamos intentando... Incluso creo que estas soluciones están funcionando en la administración pública, o por lo menos las estáis ofreciendo, ¿no? Correcto, o sea, más que eso, ¿no? En la administración pública, prácticamente desde el instante cero, desde el inicio de la pandemia, como, bueno, creo que sabéis, o lo comento, Ayesa lleva muchos años trabajando en las grandes plataformas tecnológicas de la administración pública, pues rápidamente hubo que reanalizar o readaptar a la nueva realidad, yo te diría que prácticamente todo, o sea, todos los sistemas, por supuesto piensa sanidad, educación, tributos, empleo, pues rápidamente había que rehacer los sistemas de nóminas del Servicio de Salud de Salud para poder adaptarlo a las nuevas necesidades de nóminas, quizá para que se entienda, especial mención, por ejemplo, hicimos la integración entre DIRAYA, que es el sistema software que gestiona prácticamente toda la atención sanitaria del Servicio de Salud, y Seneca, que es el sistema que gobierna, que se maneja para la gestión escolar, pues se hizo la conexión, de forma que el profesorado podía reportar en tiempo real los positivos de COVID de sus alumnos, del valor que eso tenía, inmediatamente sanidad tenía información de todo el sector educativo. Estupendo, tenemos que acabar, pero no nos queríamos ir sin hacerte una última pregunta, ¿en qué punto está la innovación andaluza y cómo crees que podría mejorar? Es una pregunta, te pediría que lo resumieras en 30 segundos o un minuto. Decirte que, por todo lo que acabo de comentar, yo creo que estamos en el partido, estamos vivos y creo que es para sentirnos orgullosos, pero también sería ingenuo por nuestra parte decir que tenemos margen de mejora, cuando nosotros ya hoy día somos una empresa, gracias a Dios y como bien nos has comentado, que tenemos 19 países, sabemos lo que es lo que hay fuera y en algunos ámbitos nos llevan ventaja. Nos toca mejorar y nosotros estamos bastante bien. Nosotros estamos bien, así es. Pues llegamos al final de esta entrevista, Juan, muchas gracias por contarnos lo que hace Ayesa y esperemos que sigáis dando soluciones tecnológicas de este nivel. Todo lo contrario, un placer, nos tenéis a cada vez que queráis, es siempre un placer estar aquí con vosotros. A vosotros, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pero no nos despedimos de ustedes, en unos minutos vamos a ver otra interesante entrevista sobre el mercado inmobiliario y cómo lo ha afectado a la pandemia.